Gracias, con el permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, en 2018 se registraron 861 mujeres víctimas de feminicidio, 861 mujeres que no volvieron a casa, 861 mujeres que fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres. Por ello, hoy la bancada de Morena dice, basta la violencia de género. La violencia que experimentan cotidianamente las mujeres en nuestro país no es normal y nunca, nunca debe justificarse. En México, la violencia contra las mujeres no ocurre solo en los espacios públicos y en el transporte, ocurre también en el trabajo, en la familia, en la escuela. De acuerdo al Inegi, aproximadamente el 33% de los feminicidios que ocurrieron entre el 2004 y el 2016 tuvieron lugar en contextos de violencia familiar. Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio señala que el 30% de los agresores están ubicados como personas conocidas por las víctimas y en el 20% de los casos quien comete el crimen es la pareja o expareja. La crisis de seguridad que atraviesa nuestro país ha afectado significativamente la violencia sistemática perpetrada contra nosotras las mujeres. La tasa de asesinatos de mujeres por cada 100 mil se incrementó de 1.9% en el 2007 a 4.4% en el 2016. En palabras de Estefanía Vela, estudiosa de Derechos de las Mujeres, dice, se trata de una violencia que impide a las mujeres vivir en paz, una violencia que nos impide vivir. Tan solo en el Estado de México, gobernado por el PRI, de acuerdo a datos oficiales, en 2018 se registraron 3.260 mujeres desaparecidas. De ellas, la mayoría tiene entre 10 y 17 años de edad. Del total de casos, 946 siguen sin ser localizadas. Es urgente implementar acciones para frenar esta crisis feminicida y de violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. El Estado debe garantizar el pleno goce y ejercicio de sus derechos a todas las mujeres. Garantizarles nuestro derecho a la seguridad, a vivir sin miedo y en paz. Por ello, nos unimos al acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Nos pronunciamos a favor de que las autoridades instrumenten acciones urgentes, contundentes, eficaces y efectivas para terminar con la violencia feminicida. Es necesario desterrar las causas estructurales de esta violencia. Es fundamental rediseñar las instituciones del Estado, las políticas públicas y los mecanismos de implementación. Es momento de hacer una revisión profunda de las acciones, protocolos, estrategias y resultados para la erradicación de la violencia. Es urgente prevenir, investigar, perseguir y sancionar y castigar a los feminicidas. El grupo parlamentario de Morena nos pronunciamos porque nunca una mujer vuelva a pensar que la última foto que le tomaron será la foto con la que la buscarán si desaparece. Porque nunca una mujer vuelva a tener miedo de no llegar a casa, a la escuela, a su empleo o al destino prometedor al que tenemos derecho. Teniendo confianza de que en esta nueva era para nuestro país, en la que las mujeres toman relevancia en un gabinete paritario y el gobierno acoge las causas sociales como prioridad, las soluciones llegarán más temprano que tarde. Pero es importante que desde esta trinchera trabajemos todas y todos por hacer visibles y darle voz a las víctimas. Dotemos al Estado de un marco institucional que le permita acabar con la impunidad de los gobiernos anteriores. Desde la Comisión de Igualdad de Género, celebramos que la Junta de Coordinación Política haga suyo este tema y tomamos la palabra para trabajar decididamente en la erradicación del feminicidio y de todas las formas de violencia contra las mujeres. Porque si avanzan las mujeres, avanza la sociedad en su conjunto. ¡Vivas nos queremos! Es cuanto, Presidenta. Gracias.